Os dejamos con Pedro Luján y a disfrutar de esta noche con su música. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Ponle un candado a tu corazón y alégrate por mí cuando me vaya. No preguntes nunca la razón. Déjate de mí si no sabes volar. No luches nunca contra mí. No me mires con esos ojitos. Que mi corazón no lo soportará. Y ponte otra vez ese vestido. Solo para podértelo quitar. Aléjate de mí si no sabes volar. No luches nunca contra mí. No luches nunca contra mí. O acabar en el fondo del mar. O acabar en el fondo del mar.